La creación de la central hidroeléctrica del río Sogamoso, ubicado en Colombia, Santander, generó incertidumbre en la comunidad, con ello reacciones de la prensa local y nacional. El principal objetivo fue cambiar la percepción en torno al proyecto, por medio de la socialización, divulgación y sensibilización directa con las comunidades. Todo ello resaltando las ventajas y los beneficios de este importante macro proyecto para Santander y Colombia. El acceso restringido de nuestro público objetivo a medios de comunicación y de opinión nos hizo idear una estrategia de medios alternativos en las zonas aledañas al proyecto. Con herramientas tecnológicas, interactivas y didácticas, logramos un acercamiento directo de la comunidad con el proyecto en sus diferentes componentes, social, físico y biótico, a manera de alfabetización. Dicha socialización consistió en un recorrido lleno de experiencias con el nombre Viva el Río Sogamoso. Resultado de esta interacción, Nasi se conforma la comunidad de amigos productivos. La gira la conformó. 1. Un grupo interdisciplinario de 70 personas reciben empleo directo. Ellos conforman el equipo humano. 2. El bus interactivo. Un espacio de información y participación itinerante donde la comunidad conoce los beneficios que trae la generación de energía limpia. Su interior se acondicionó con 20 sillas, infografía y pantalla táctil de gran formato para la presentación de la multimedia creada para el proyecto. 3. Expresiones artísticas y culturales como el teatro, la música y los títeres. Por medio de estas, abrimos espacios de educación y entretenimiento que nos permitieron representar la realidad a partir de acciones cotidianas y familiarizarnos con la generación de energía. Adicionalmente, contamos con la participación de agrupaciones musicales de la región, las cuales daban inicio a la gira en cada uno de los nueve municipios del área de influencia. 4. Tu voz es importante. Es un canal de información directa entre la comunidad e ISAGEN, el cual cuenta con un sistema interactivo y de fácil acceso en donde cada persona tiene la posibilidad de hacer visibles sus preguntas, solicitudes o agradecimientos. 5. Medios de comunicación. Para la difusión masiva de la campaña se implementaron elementos de comunicación tales como revistas, cartilla informativa, programas de televisión a modo de documental y cuñas radiales con el fin de exponer la identidad cultural de las regiones y promover un sentido de pertenencia. Al cierre de la primera etapa, estos fueron los resultados. En la segunda etapa seguimos convocando a las poblaciones de la zona de influencia, quienes conforman la comunidad de amigos productivos. Ellos participan de los talleres lúdicos, culturales, creativos y deportivos que el proyecto hidroeléctrico Sogamoso e ISAGEN ofrecen para el desarrollo, entretenimiento y crecimiento personal de los individuos que conforman esta gran familia, generando sentido de pertenencia con el proyecto y afinidad con la generación de energía limpia.